DJ, DJ, Iván, Iván Pena, es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende Y me hace perder la calma Mira a ver, que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Mátame, mi amor, si tú eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame, mi amor, si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di Quiera Dios, que te dé todo el cariño, que quizás yo no te di Yo no culpo a nadie Yo no culpo a nadie por mi mala situación Solo culpo al destino Yo no culpo a nadie por mí, que me ha hecho sufrir mi dolor Hoy los tiempos han cambiado Que triste me siento yo Hoy no tengo yo nada Hoy no cuento con nadie Que desgraciado soy yo Me da pena recordar Aquello que fue en mi vida Aquella, aquella madre querida Aquello que tanto amaba El señor se la llevó Llorar solo me queda a mí Tomar será mi vida Y tú, guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Y tú, guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Me da pena recordar De aquello que fue en mi vida Aquella, aquella madre querida Aquello que tanto amaba El señor se la llevó Llorar solo me queda a mí Tomar será mi vida Y tú, guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Que me voy a desmayar Y tú, guitarra de mi alma Suéname pronto Que me voy a desmayar Dime Si es verdad que no me quieres Si es verdad que no me amas Ven, dímelo tú Oye 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 amor Como te llamo Piensa bien Lo que te he dicho Que lo quiero saber Que lo quiero saber Muchachita dorada Eres rayito de sol Ven, alumbra mi camino Dame el fuego de tu amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te espero a ti Mi amor Mi amor Te quiero ver La 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 Los traficantes Los traficantes.com Tu cariñito de mi vida, piensa bien lo que te he dicho Si yo estoy sufriendo solo, es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Te pido a Dios que me ayudes, a conseguir este amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Si hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer Te pido a Dios que me ayudes, a conseguir este amor Espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Espero en Dios que mañana, espero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Esto da pena señores, con esta vida que hoy llevo Que solo en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Que solo en mí es un martirio Ay Dios mío, ¿dónde tú estás? Ay Dios mío, ¿dónde tú estás? No me importa que me culpen, que el mundo a mí me critiquen Si lloro es porque siento una pena dentro de mi alma Una pena dentro de mi alma Yo no sé por qué será Que en mí no hay felicidad Aclamando siempre a Dios Ay Dios mío, ¿dónde tú estás? Ay Dios mío, ¿dónde tú estás? VJ Iván Iván No me importa que me culpen, que el mundo a mí me critiquen Si lloro es porque siento una pena dentro de mi alma Una pena dentro de mi alma Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Que en mí no hay felicidad Aclamando siempre a Dios Ay Dios mío, ¿dónde tú estás? Ay Dios mío, ¿dónde tú estás? Amor Las horas van pasando Y tú sigue pensando Mira, se desespera El hombre que te quiere El hombre El hombre que te ama El hombre que te dice Amor, ven donde mí Que quiero estar contigo Y sentirme feliz Y sentirme feliz Que me castigue Dios Si te hablo una mentira Que se me arranque la alma Si dejo de quererte Que nadie, pero nadie Interrumpa este amor Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión Que me castigue Dios Si te hablo una mentira Que se me arranque la alma Si dejo de quererte Si dejo de quererte Que nadie, pero nadie Interrumpa este amor Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión Que nos dejen solitos Vivir nuestra pasión Que tú quieres Que tú quieres que yo haga Nada puedo hacer con ti Si te quise no me acuerdo Si te amé yo no lo sé No creas que soy tan malo No juego con el amor Por eso a ti te aconsejo Mi vida Que te olvides de mi amor Por eso a ti te aconsejo Que te olvides de mi amor Que te olvides de mi amor Es lamentable en tu caso No poder No poder Es lamentable en tu caso No poder No poder Yo sé que yo Yo sé que yo fui tu amante Pero ya, ya no puede ser Vete de mi amor Vete de mi amor Que tengo tu amor Yo tengo otra mujer Los traficantes Los traficantes Los traficantes Tú tienes un caminar Tú tienes un caminar Que a cualquiera Vuelves loco Pero como te conozco Pero como te conozco Eso a mi no me hace nada Dile a ese hombre Que tú tienes Que ya no temas por mi Que aunque me andes coqueteando Tú no me interesas a mi Yo tengo una muchachita Que es así Que es así me hace gozar Con sus perfumes me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señores Que buena esta La quiero para gozar Que buena esta Para mi solo la quiero Que buena esta Yo la quiero solo así Que buena esta VJ VJ Iván 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 Yo tengo una muchachita Es así me hace gozar Con sus perfumes Con sus perfumes me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita Mi muchachita señores Que buena esta Yo la quiero para mi Que buena esta Para mi para mi Que buena esta Que buena esta Que buena esta La quiero para gozar Que buena esta Mi muchachita es para mi Que buena esta Para mi, para mi Que buena esta Para mi Ay, ella es mía Que buena esta Mía, mía, solamente Que buena esta Para mi Que buena esta Se me subieron los tragos Ya ni se ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Shorty cuando vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia a todo lo tengo vico Harto de callarle a todo el hocico Y deja lo que hable Pero no puede enfrénarme No No puede enfrénarme Los tengo todito en el aire Como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera Más que tu vida Yo lo tengo guindando en mi jean De Nueva York soy el nuevo king No te compares manín Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mi Di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mi Ellos se quillan conmigo Porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Tengo papeleta verde Me llaman verdugo Tu mujer me ve Y una vez me desescudo Subo, no sudo, no pueden Con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Que pila de mujeres Mojan desde que me ven Tengo un maldito flow Tu no lo ves De estos perdedores No me llevo de consejo De estos guardes negativos Loco me desconecto Tu no lo ves 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 Tu no lo ves